Una chica patinando, patinando se cayó Que deportivas están chicas Se acercan días de playa y hay que ponerse la malla Deporte y playa, cuanta actividad Bienísima es un gran alimento para estos felices momentos Así que viene de verso Escuchen Hacen platos exquisitos Y además cuidan kilitos Y por supuesto son ideales En platos primaverales A ver que contestan Son mejores a todas luces Bienísima de tres cruces Bienísima, en envase de 6, 10 y 27 unidades